me trajeron este ordenador y un error común de windows que se queda con la pantalla azul yo estoy encendiendo en este momento y miren hubo un se ha producido un problema con su pc y necesita reiniciarse vamos a recopilar información sobre este error lo que hacer es apagarlo forzarlo presionamos el botón por cinco segundos y se apaga luego lo volvemos a encender y el forzado del apagado lo que va a hacer es que nos dé unas opciones de recuperación unas opciones de reparación del sistema nosotros en el caso extremo de que esto no funcione con las opciones de reparación lo que vamos a tener que hacer finalmente si en el caso extremo es formatear este ordenador si a veces éste se borra un archivo del sistema a veces un virus se incrusta entre el sistema y borra algunos componentes que son esenciales para el funcionamiento del sys del ordenador entonces este ahí es cuando ocurre este problema si entonces lo que va a hacer es esperar pues que nos de las opciones como ustedes sale diagnosticando su pc algunos simplemente les parece este error no diagnosticando enciende su ordenador y les parece diagnosticando su pc no entonces este también es el mismo error el sistema está fallando significa pues que incluso a veces necesita mantenimiento el orden mira como ven ustedes sale reparación automática lo que van a hacer nosotros es ir a opciones avanzadas si opciones avanzadas clic ahí y nos da continuar nos da usar un dispositivo que significa que tienes que utilizar el windows solucionar problemas donde vamos en solucionar problemas y aquí nos da restablecer equipo y nos da otras opciones tú puedes restablecer el equipo de frente pero hay otras opciones antes de tomar esta decisión lo que vamos a decir a opciones avanzadas si opciones avanzadas nos vamos en restaurar sistema luego nos vamos en recuperación de imagen del sistema reparación de inicio símbolo del sistema como siendo fe y como si de reparación de inicio nosotros en esta oportunidad y como ven automáticamente empieza a decir diagnosticando su pc cuando le dan reparación de inicio si le damos reparación de inicio y nos da diagnosticando y después nos va a dar unas opciones si es que va a funcionar la reparación de inicio y como ven ustedes dice reparación de inicio no pudo reparar tu pc no es significa que hay unos archivos que están dañados y no puedes ejecutar ese ese proceso de reparación de reparación del sistema que haces te vas a opciones avanzadas nuevamente ya y te vas a usar un dispositivo si es que vas a formatear y si tienes el mismo la misma versión de windows te vas ahí de lo contrario lo que tienes que hacer es ir a solucionar problemas nuevamente y te vas de frente a a restablecer este equipo y restablecer este equipo picas enter ahí luego te vas a conservar mis archivos o quitar todo depende de ti yo lo voy a conservar y automáticamente va a empezar a restablecer el equipo pero te va a dar las opciones para que tú confirmes si quieres que quieres restablecer este equipo vamos a esperar como ven ustedes ya está realizando el proceso de restablecer sí y como ven ustedes ahí te dice que lo que va a hacer es quitar los programas quitar todo lo que instalaste en el windows y entonces tú le das restablecer y esto puede tardar de acuerdo a que tantos aplicativos o programas tengas instalado en tu cuerpo en tu computadora yo les digo y ya no vamos a esperar más pero esto puede que les funcione al 100% si es que acepta que se restaura es porque si va a funcionar si es que te bota un error que no se puede restaurar tampoco que te falta un archivo que necesites un sistema windows tienes que formatear el ordenador e instalar windows nuevamente les voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que lo hagan sí